¡Eso! 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 El sol la escuchó, rápidamente la obedección Y todita la creación, al momento se sometió Y que estamos esperando, nosotros que somos hijos El cielo nos está esperando, y la tierra está hasta llorando Manifestemos su gloria El cielo la calma, del cielo la anuncia La gloria de mi papá, la belleza de mi señor El cielo la calma, del cielo la anuncia La gloria de mi papá, la belleza de mi señor ¡Eso! Te adoramos tu nombre, Rey de Gloria Aun los cielos anuncian tu grandeza Y aun la naturaleza se somete a tu voz ¡Eso! Tiene con las manos, con las manos ahí Y ahora todo el mundo, pidiendo la gloria Hoy, 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 hoy Queremos tu gloria, Rey de Majestad. Su gloria de Ciel. Descienda sobre tu pueblo. Oh, 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 yo quiero la gloria de mi papá. Oh, 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 yo quiero la gloria de mi papá. La gloria de mi papá. Su gloria de Ciel. Y es que queremos su gloria. Su gloria de Ciel. Deber derramar tu poder. Su gloria desciende Te queremos a ti, te queremos a ti Su gloria desciende Abba, tus hijos te anhelan Los hijos clamando por su padre Para manifestarse en esta tierra Oye, si quieres la gloria levanta tus manos donde quiera que estás y comienza a adorarle, vamos Eso es Bate tus manos al cielo y adorarle